El que hace las cosas bien se separa del que las hace mal y el que las hace con excelencia se supera aún más de los que las hicieron bien. No basta hacerlas bien, hay que hacerlas con excelencia y excelencia significa detalles que otros por pereza no quieren hacer.